Si eres menor de edad, deberías ver este programa en compañía de un adulto. Viene ya preparada para cantar esta cantante. La cantante de la trenza. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, hijita. Mire, señor Augusto, yo he preparado un... Señor no, Augusto, nomás a secas. Bueno, yo esto, al verle... ¡A gusto! ¡A gusto, señor no! ¡A gusto! ¡A gusto Ferrando! ¡A gusto Ferrando! Yo al verle tantos gestos de nobleza con mucha gente, por ejemplo, como el cantante hace poco que salió con muletitas, eso me ha inspirado como... Es un ejemplo, ¿no? Como anteriores veces en otros programas también lo hace con mucha gente. Entonces, yo me ha inspirado así un tema, una canción para dedicarle. ¡Ajá! Esta dedicatoria vale un millón de soles, hombre. Me ha emocionado esta mujer, vamos. Ya. Voy a empezar. A ver. ¿Vas a empezar o no? Sí, sí, empiezo, ya. Queridos amigos, sírvanme una copa de la rica rubia cerveza cristal. ¡Epa! Quiero dedicarle con todo cariño a gusto Ferrando y trampole a la fama. ¡Qué bonito, Karen! Quiero dedicarle todo mi cariño a gusto Ferrando y trampole a la fama. Porque su triunfo ha llegado lejos rompiendo barreras en otros países. ¡Bravo! 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 ¡Ya, no cantea! ¡Ya, ya! ¡Otro y trito más! ¡No, no, no! ¡Dice que es más! ¡Tiene para cantarme siete más! ¡Mañana, mañana ya! ¡Siéntate! Voy a presentar ahora a mi querida gringuita a cuatro bellas muchachas. Ellas se les conoce con el nombre artístico de las Temibles. ¿Por qué le habrán puesto las Temibles? Hoy van a decir en este programa por qué se llaman las Temibles. ¡Con ustedes eran Temibles! ¡Bravo! 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 Por favor Son Por favor ¿Son las dos de la tarde? ¿O son las hermosas? Las ocho ¿Cómo te llamas tú, mi vida? Mónica Mónica, qué linda eres, Mónica ¿Por qué se llaman las temibles ustedes? ¿A quién le han hecho temerla? A todos ¿En qué momento? Ah, eso no te lo puedo decir Ya lo dijiste Donde dijiste, no lo puedo decir, ya lo dijo Ya lo dijo Las temibles ¿Tú eres argentina? ¿Tú? Argentina ¿Tú? Yo también argentina Yo también argentina Yo desde el porteña ¿Y tú? También argentina Argentina, ¿de qué parte de Argentina somos? De Mar del Plata Mar del Plata, ah, caray, ¿y tú? Provincia de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Buenos Aires Buenos Aires Chicho, ven acá ¿Cómo es? Cuando llegan Cuando va a salir de las líneas argentinas Escuchen Su atención, por favor La extraordinaria Compañía de Avisión Argentina Anuncia Su inolvidable vuelo Con destino A Europa Saldrá Desde el mejor aeropuerto del mundo Ezeiza Haciendo escala En los pueblitos de Roma París y Londres Así anuncian La salida de los aviones ¿Cuánto tiempo que están ustedes acá? Y un mes y medio ¿De acá a dónde van? Y de acá Seguimos nuestra gira a Centroamérica Venezuela Panamá ¿Ustedes no temen desintegrarse Cuando termine la gira? No ¿No habrá algún desintegrado por ahí? No, porque somos temibles Entonces no tememos a nada ¿A nada? ¿Qué vas a temer también Como está? Qué linda Ay, está bien guita Mirá, ¿se acordás de mi rocosa? Una perrita yo que tengo riquísima Bueno, ustedes cantan, bailan ¿Qué hacen? Cantamos, bailamos Hacemos de todo ¿De todo así? ¿De todo? Bueno, de todo Voy a dejar a Sin Libertad Para que actúen Y luego les voy a decir una cosita ¿Vamos? Música, maestro Ahí Cuando tú me miras Cuando tú me pensas mi corazón hace tuki, 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 tuki. Cuando tú me pima mi corazón hace taki, 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 taki. Cuando me acaricias mi corazón hace tuki, 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 tuki. Ay, 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 besame, cariñito, que mi piel es tremenda cuando estamos juntitos. Y es que tus besos son, son como caramelo, tierno y dulce, son como caramelo. Y es que tus besos son, son como caramelo, tierno y dulce, son como caramelo. Y es que tus besos son, son como caramelo, tierno y dulce, son como caramelo. Y es que tus besos son, son como caramelo, tierno y dulce, son como caramelo. Taki, 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 tuki, tuki, tuki. Taki, 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 tuki, tuki, tuki. Taki, 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 tuki, tuki, tuki. lo que me gustó fue lo que me gustó fue qué lindas muchachas verdad que las cuatro son bonitas las cuatro son muy simpáticas están trabajando dónde ahora vamos a hacer por todo el interior el bertoloto también no ya terminaron bertoloto y a dónde van mañana vamos mañana a truquillo así que le queremos mandar un saludo estamos saliendo en directo para truquillo para buenos aires para santiago esta noche misma esta noche mismo le mandamos un besito para el restaurante y para canto grande también el riquísimo seco he hecho con el verdecito de cibarita fue probar el verdecito de cibarita es esta maravilla que como te gusta tía este plato se lo voy a dar a ustedes para que lo tengan duran 20 30 años fuera del cielo con todo gusto para ti mi amor no hables nada le he puesto aquí un comercial y regreso a gusto perranto lo invita cantando está con frío está con frío es un calor bárbaro está con frío Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya. God damn it. Ya, comenzamos. ¿Esa Chompa Quint te la regaló? Bueno, en realidad eres de una amiga y de una amiga y no la quiso más y me regaló. ¿Una amiga que le regaló una amiga y que no la quiso? ¿Por qué te regaló a ti? Tengo que confesar algo. Pero esto no es un adorno, ¿no? Piensen. Ah, está, es un loro. No, es para tapar un hueco que está. Ay, Dios mío. Vamos por fin. Hable uno por uno. ¿Cómo le dicen a Trivilín ahora? No. El beco. ¿El beco? El beco. ¿Por qué? Él ve cómo trabajamos nosotros. Ay, ay, ay. Sin picante, sin picante. Ay, no. No, le dicen Tarzán, hombre. ¿Tarzán? Sí, Tarzán. Trabaja tres minutos, está con la chita encima y grita todo el día. Ay, ay, ay. Punto, punto, punto. ¿Qué pasa? A Violeta le dicen la patrullero. La patrullero. ¿Por qué? Porque carla con todo. Ay, ay, ay. Abuela, abuela. ¿Qué te pasó? ¿Por qué creen que le decimos el Beco? ¿Por qué le decimos Tarzán? Por eso, pues. ¿Qué te pasó, viejito? Una caída. ¿Te caíste? ¿O metiste más la mano? No, caí. ¿Ah? Metí la mano con la pata de la muñeca. ¿La muñeca se te rompió? Es una puñaca. Luxación, nomás. Toma con esto se te quita, hermana. Gracias. ¿Ah? Toma. Ahí está. Gracias. ¿Estás temblando? ¡Ah! ¡Penomeno! ¡Ah! Más tarde tengo... Ven, 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 vengate para... Ay, vengate para acá. ¡100 dólares de gana para americana! A ver, canta. Bueno, un saludo de mi cusco. Ahí, ahí, ahí nomás. Ahí, ahí. Ya. Voy a cantar una canción de mi cusco. ¡Yau! ¡Ay! ¡Yau! ¿En quechua? Sí. Ajá. ¿Qué cosa es? Rock and roll. Rock and roll, vamos. En quechua y rock and roll. No hay contraste. Yau, yau, puka puyera cha. Y mata ruangki, charai ucupi. Mamai kimansis, willy ay kamusang. Tai-tai kimansis, willy ay kamusang. Atatau casca rock and roll, miri ay casca rock and roll, droga casca rock and roll. ¡Ay! 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 ¡Uma nanai! ¡Wixananai! ¡Ay! ¡Maki nanai! ¡Ay! ¡Chaki nanai! ¡Chai nanai! ¡Chai nanai! ¡Buena! ¡Cien dólares! Relejara para medicar a televisión a este muchacho. ¡Un aplauso! ¡Que no tomé un neurótico con neurosis! Bueno, mira, yo quiero que tú me digas qué entiendes por neurosis. Bueno, neurótico te voy a decir el origen. Sí. Y al origen que podría ser lo tuyo porque te veo que estás forzando mucho y estás fingiendo mucho. Mira, podría volverte neurótico. Tienes pleito en la oficina. Te deben dos meses de sueldo. Sales de la oficina. Te resbalas, te caes. Llegas a tu casa, abres la puerta. No le haces la llave. No hay nada. Un patadón, tienes que meterte. Entras a tu casa. Pura tierra, la escoba en el suelo. La cocina toda cochina. Pericotes caminando por la alfombra. De repente entras a tu dormitorio, la cama sin hacer. La basenica debajo de la cama. Tela de araña en tu cuarto. Oye, yo un momentito, un momentito, un momentito. ¿Quién te dio permiso a ti para que fueras a mi casa? Bien, güey, bien, güey. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Qué buena, qué buena. La que haga lo que va a hacer la niña la mejor de las cuatro, hay 50 millones de índices. Imagínense con... Vamos, carito, primero carito. A ver, tienen que hacer esto. Eso. Ahora en la rodilla, carito. Eso, ¿qué hiciste? Ya ves. Ya. Ya. Muy bien. A ver tu flaca. Con el cuello. ¿Ok? Ella es Claudia María, que acaba de llegar de Guatemala. ¿No? Miren qué flaca está esta pobre muchacha, Dios mío. Ayer le debí al chifo y se comió al chino. A ver. La barriga primero. Qué lindo, qué maravilla. Ahora el cuello, el cuello, el cuello. Todo rápido. Dale, ah, cómo te salga. Lo que tengo es que la gente se ríe. ¿Qué? Sí, ya está. Hasta ahora vas perdiendo. Digo, vas ganando. Ponte allá. Toma mitad. Son 50... ¿Qué harías, negra, con 50 millones de índices? Habla fuerte. Para mis hijos. ¿Para cuántos hijos tienes? Seis. Entonces esto tienes que hacerlo bien. Vamos ahí, negra. Igual como cuando viene ahí. Dale. Te faltaron más que 60 vueltas, negra. La última. La última. Se te va a romper el calzón. Ya, tira. No, no, no. La barriga. Vamos, vamos. Tiene que ser nueve vueltas. Una, dos. Dale. El cuello, el cuello. Acuérdate de tu marido y te van a salir fenómenos. Eso. Eso. Ahí no más. Ahí no más. Ya te ha ganado 25. Si la otra hace las dos cosas, tú pierdes. Pásate para acá, Zambita. Venga para acá, mi amor. Ahí tiene la barriga y te va a sostener todo. Son 50 millones de índices. Eso. ¿Sabes qué? Que los firuletes no te dejan, pues. Ya, dale, dale. 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 No, pues. A ver, en el cuello, en el cuello. En el cuello te va a salir perfecto. Facilísimo. Así, así. ¡Qué maravilla! Acá viene mi comadreca, eh. Vamos ahí. Me parece que lo vas a hacer, negrita. Con cinco vueltas te ganan los 50 millones. Facilísimo, negrita. Vamos ahí. Cinco vueltitas nomás. Vamos. Una, dos. ¡Ay, negra! Tiene que mover más el cucú, negra. Dale. Dale, dale. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ay! Te voy a demostrar cómo se hace, por favor. No, porque lo ha hecho, lo hace muy bien. Ya. Mira, primero te coloco una mano allá. Dile, una mano dónde? Acá, José. Una mano acá. La otra acá. Entonces, el pie izquierdo hacia adelante. Claro. El pie izquierdo hacia adelante. El pie izquierdo hacia adelante. El pie derecho un poquito más atrás. El pie derecho un poquito más atrás. Entonces, tira la vuelta y mira qué maravilla. Dale. Mira. Pero fíjate bien, pues. Dale, pues. Dale. ¡Dale! 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 Voy a hacer una cosa. Si la guardia, Serafina, lo hace, le doy 20 millones a cada uno. ¡Oita! ¡Aplausos para ella! ¡No hay ambiente! ¡Qué compromiso de pone! Si lo hace, ya la culpa no sería de usted, sino de ella. Hay 20 millones para cada uno. ¡Vamos! ¡Vamos, guardia Serafina! ¡Rosa Navalos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Ahí ya está! ¡Ya está la guardia! ¡Aplausos! 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 ¡Terrible! ¡Recontra terrible dolor de cabeza! Imagínate, llego ahora a mi casa, abro la puerta, muevo al dormitorio y encuentro a mi mujer con otro. ¡Oh! ¡Uy, no! Con otro dolor de cabeza, igual al mío. ¡Ja! ¡Uy, qué buen chiste! ¡Todo para contárselo a gusto! Oye, bueno, bueno, ya. ¡Está todo arregladito! Entonces, ¿qué quieres? Sí, hermano. Uy, hermano, te quería contar una cosa, hermano. O sea, hay un dolor de cabeza tremendo, hombre. Así que me fui a mi casa. Sí. Llego a mi casa, abro la puerta y encuentro a una mujer con otro. ¿A tu mujer con otro? A mi mujer con otro. Mira, Leonidas, hace años que te lo quería contar, hermano, pero... Bueno, ¿cómo estás? Ahora sí, tú eres metinca que vas a llegar trocalopando. ¿Y a cuántos millones hay? ¡300! ¡300 millones solitos para ti! ¡Solitos para ti, mi amor! ¿Quieres encomendarte a quién fue el santo que te encomendaste en el negocio con Cuco? A la Virgen de las Mercedes. ¿Ah? A la Virgen de las Mercedes. Ahora quiere cambiar porque se falló un antes de... No, no me comendé, ella es mi virgencita. Ah, ya, ya. Si es que le había fallado a la santa, estuvo entre nada, y entonces no lo pudo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ahí, chiquita! ¡Vamos ahí! ¡Al 6! ¡Al 6! ¡Al 6! ¡Aquí murió! ¡Aquí murió! ¡Ah! ¡Ah, gacho! ¡Está llorando! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ah! ¡Se está riendo! ¡No creo que está llorando! ¡Yo sé qué! ¡Pobrecita, cómo llora! ¡Aquí murió! ¡Aquí murió! ¡Aquí murió! ¡Vamos! ¡Estamos listos! ¡Buenas suertes, chiquita! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí, ven! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Ya! ¡Eso! ¡Se falta un poquito, se falta un poquito! ¡Se falta un poquito, vamos! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Acá murió! ¡Acá murió! ¡Vamos! 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 ¡Si puedes! ¡Si puedes! ¡Tú lo puedes! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Linda! ¡Linda la caída! ¡Vamos a dar comienzo con esta maravilla! ¡Pasa! A ver, hasta el tres... Con las dos manos, ya. Ya, pasa. No, pues, ya, no, ya, ya comenzó, ya. ¡Salté! Ya, ya, ya. ¿Cómo te saltías, pues? Tú eres vivo, no, espérense, te voy a castigar. ¡Ya! 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 ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya con las dos manos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Así! ¡Eso, chiquillo! ¡Eso! ¡Dale, señora! ¡Oh! ¡Su caja de pollitos! ¡Sus seis tazas! ¡Buenos! Bueno, señora, pase para allá. ¡Ya! ¡Ahora pase, señora! ¡Pase! ¡Estamos en la piscina de Purina! ¡Vamos! ¡Ya, señora! ¡Papela usted! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Te doy chance! ¡Una más! ¡Una más como quieras! ¡Una! ¡Ahora sí! ¡Con dos manos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Con las dos manos! ¡Si no vale! ¡Con las dos manos! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Allí están! ¡Pase! ¡Pase por allá! ¡Pase por allá! ¡Pase! ¡Ahora! ¡Se llevó su pollito! ¡Pase! ¡Otra señorita que viene por su propia cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Ya! ¡Así! ¡Otra más como quieras! ¡Otra más como quieras! ¡Otra! ¡Ay no más! ¡Ay no más! ¡Ahora tiene que ser con las dos manos al mismo tiempo! ¿Tú eres casada? ¿Tienes casada? ¡Soltera! ¡Ya ya! ¡Soltera! ¡Vamos! ¡Con las dos manos! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Ay qué linda! ¡Dale 20 millones por la caída! ¡Por la caída 20 millones! ¡Acá viene! ¡Vamos! ¡Otro jinete! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡No! 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 ¡Tiene que ser con las dos manos al mismo tiempo! ¡Espérate! ¡Pero te ha marcado! ¡Te estoy hablando! ¡Ya! 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 ¡Con la mano! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La piscina de Purina! ¡Purina para todo el mundo! ¡Acá viene otra solita! ¡Otra solita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Así! ¡Así! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! 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 para ahí no con dos manos con dos manos con dos manos con dos manos ya vamos 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 me estoy bañando otra solita la piscina de purina para todo el mundo como quiera como quiera tanta con una mano con una mano de 20 millones dale para su 20 millones su pollito ya ya por la mano la dos manos la dos manos ya vamos a las dos manos al mismo tiempo no vale a las dos manos amigos te vamos bueno gracias a purino está llamando un aplauso una gallina pelada a 150 dólares una gallina pelada a 150 dólares a ver gallina 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 150 dólares ese es un regalo de comino y pimienta cibarita aplausos cuando quieras muchas gracias don augusto bueno vamos a comenzar con más alegría ya que la alegría es parte de la vida y aquel que no ríes como un cadáver andando sirve un poco de silencio ya que el mayor ruido me puede causar la muerte entonces bastante silencio para que las cosas salgan bonitas si le gusta me aplauden si no aplauden más fuerte no hay ningún problema y vamos a divertir hay que reír veo caras hay caras que están a tristes a otros están asados hay gente que está bien chévere alegre no hay unos tan amargos asados no se ríen para nada no me río no quiero pero no quiero reírme no hay que reír hay gente hasta cuando amanece el día uno cuando se levantan amargos y amaneció todos los días amanece que quiere que no amanezca el gallo kikiriki cae a la boca plum lo patea pobre gallito con sueño kiki rojo de base bajo la calle asado no me diga nada señor quiere comprar tu reloj pregunto suben al micro de emergencia vez asado ya pechofer maneja bien muchos baches columbio que es esto porque no maneja por las veredas amargo y cobrador pasaje este pagado todos los días cobras amargo sube una abuelita con su bolsa de cemento permisito un asiento más allá amargo y hay padres de familia que son así amargo llegan a la casa amar el hijo se trauma tú llegas asado tu hijo se asusta pero llega alegre que tal ya llegué tu mujer cholo mi amor de bajo de la cama hasta tu esposa de lejos juan toma tu pan con una onda te manda placa a veces no tu esposa llama a tu papá que coma luchito ya porque no va a carlos a mí no más pero qué lindo que llegues a leer ríete amanece el día que es chévere ya amaneció ya el gallo quiquiriqui ya gallitos toma tu corón de alegre va por la calle salva tu pata no sea sobrado comparito chocha aunque no hay ganas sean que sea por la pura ya ya alegre señor quieras llévate el reloj te regalo subes al micro acá más bache está chévere pasaje ya del mes adelantado cóbrate no bacán te puntean siga nomás joven pero si por eso todos no somos iguales cada uno tiene su estilo los políticos no no habito alan ahí el arquitecto el papa su estilo hasta nosotros mismos vienen sin las cárabes para pararse la señorita por ejemplo otro estilo no hay el señor por ejemplo ahí no otros sacados otros están ahí la señorita por ejemplo las chicas que lindas las mujeres algunas están ahí sexy otras ahí algunas son locas hasta para caminar a uno cuando camina van por la calle normal no otros son amargos serios otros ya son balanza otros ya son idiotas sustanua pasa un avión se agachan cada uno tiene ese estilo el pituco y la muerte ven el aire a pituco el hachorado juan tipo en uno ya el callavos balanza toda la vereda el solo se le queda un pie pasa compadre la chica por ejemplo la chica que va suavecito no otras son más movida están hay otra van ahí por ahí a ver quién me alcanza cada uno hasta los cojitos sin ofender a hay cojitos que más o menos lo hacen de esta manera este es el matemático 5 más 5 10 el multiplicador 5 por 8 40 el futbolista patea cubía gol la chica cogite la muerte y a la deudora si algo te debo ahí está cóbrate bueno vamos ahora con las imitaciones primero como dice gracias lindísima gente vámonos con focker yo nunca te he engañado mi hermano el alma ya viene la gringa inga el negro trivilín a mi negrito lo quiero bastante a veces la gente lo cochinea cuando un niño blanco nace le echan talco se alegra porque lo están talqueando pero cuando trivilín nació le echaron talco lloro porque creía que no iban a freír es esto la gente se pasa desde miami jaime bailey ven por ahí jaimito hola hola cómo están que gusto saludarlos este ajá 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 hay una cosa me han contado unos chistes dice que un jorobado un jorobado no se toma foto de frente sino este de espalda no quiere porque después no sabe cómo cerrar su álbum este cuál es el colmo este de un aragán trabaja el primero de mayo está conmigo también el arquitecto cómo está un fernando de la hunde el expresidente del perú efectivamente gallardo pueblo gracias gallardo pueblo correligionario como este público me hace recordar cuando estuve recientemente en tarapoto de tarapoto para adentro para presentar en realidad a un cuarteto femenino que es maravilloso es el cuarteto femenino candela carla roviano reina de piura y cajamarca esa belleza de su perro cómo está camón pasa por acá pasa por acá qué maravilla por dios y esto nos entrega piura de qué parte de piura saludos nos están viendo todos los piuranos hola hola si yo vengo de piura a piura de puera a robo guá 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 ¿usted la tiene en mi vida? no, no se dice no, no se dice ¿18 años? no no se dice ¿17? tampoco ya, tú eres igual que mi comadre Violeta que quiere ser joven de todas maneras quiere ser joven y mentirosa el otro día llegó una familia ve mi cachorrito tiene 14 años de perro 14 años mi cachorro no, no puede ser tú debes decir tu edad quiere que te la quites a los 40, a los 42 pero no tiene mi edad no no me la hice no, no, no no me la hice no me la hice no me ha hecho un pacto de todas dos no tenemos ¿estás enamorada? tampoco soltera soltera pero soltera enamorada nada nada Brenda Meléndez modelo Trujillana ahí está pasa ya amor Piura y Trujillo saludos a Trujillo hola amigos Trujillano un besote ay que buen beso que buen beso Tatiana Astengo actriz cómica bravo que linda paso para acá mi amor hay falta una se parece a la telenovela Marilena continuará Láligo y Sueta modelo del baúl de la felicidad como tan cuatro verdades en Lima la verdad que yo creía que eran argentinas eran uruguayas eran japonesas chinas para nada para nada bien peruanas bien peruanas y de todos lados Piura Cajamarca Trujillo las tres cómicas Limeña Limeña y tú Limeña dos limeñas con dos piuras con dos dos teñas que es lo que va verdad que tienen ustedes una canción muy bonita Leo 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 ¿qué le pasa? Le 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 lea por favor ¿cómo se llama la canción? venga calma perdón señorita señorita ¿cómo se llama la canción? Lelelea, leleleo ¿Qué le le dio? Leleleo, lelelea Lelelea, lelelea ¿Lelea qué? La palabra que dice ahí Vamos a tener un casete Me han dicho La cosa se pone buena La cosa, buena Tomás un rosá, por favor Cerquita, le vean las cosas Que se vean las cuatro de las cosas Las cuatro Tomás Muchas gracias por este regalo invalorable Ahora quiero que me regalen con un meneíto ¿Puede ir a hacer? Vamos a bailar ahora Vamos a escucharles y aplausos Vamos a escucharles y aplausos Leleleo, lelelea Venga el rico chico para gozar Leleleo, lelelea Es paso rico chico, ven para bailar Estoy con ganas, ay, de tu dulzura Ven, profume una grosura que me haga estremecer Me sé que me sé, ay, que se crece Con el gusto de este ritmo que me hace estremecer Leleleo, lelelea Tengo un baile rico chico para gozar Leleleo, lelelea Es paso rico chico, ven para bailar Cuarteto Candela Son peruanas, son criollas Y creo, quiero que sepan ustedes Todo lo que se hace con el verdecito de Sibarita Es maravilloso es esto Esto que no necesita licuadora, nada Ya viene preparadito Y ponen ustedes Agarra, agarra, agarra Agarra un tenedor Agarra un tenedor Coma El cuarteto Candela está comiendo algo preparado con El verdecito de Sibarita ¿Qué tal? La cosa es el culo bueno, hermano Esto no es truco porque si usted estuviera mal usted lo iría Pero está riquísimo Está buenísimo Es que me gusta verla con la boca abierta A ver, a ver A la gringuita Con su baúl de la felicidad Toma mejor El verdecito de Sibarita Estuvieron aquí El cuarteto Candela Aplausos, fenómenos son Un comercial Aplausos, fenómenos son Señoras, señores Únicamente decirles lo siguiente Completamente recarnado Reencarnado Es otro El Chato Barrasa Miguelito Barrasa Menos mal que vine con los choches parecidos Ahí, micrófono Bueno, señoras, señores Muchísimas gracias Gracias a todo este público lindo, maravilloso Los extrañaba mucho En el metro, pues, ahí En el metro había una señorita Que estaba con el brazo ahí Agarrando el tubo El tubo, el del metro, pues Estaba así Entonces eso Estaba un borrachito ahí al costado, ¿no? Y la que mirando dice Señorita, dígame Usted es bailarina, ¿no? Yo le dice Joder, usted se equivocó Yo no soy bailarina No, sí Yo sé que usted es bailarina Pero, ¿cómo sabe que soy bailarina? Y justo no se había afeitado Dice Usted es bailarina Porque, por mi madre ¿Cómo alza tanto la pierna? Es fino, es fino Te dejo Te dejo, libertad Vamos Bueno, amigos Entonces vamos a hacer un numerito Y nos vamos a España Pero antes le voy a contar La última de Jaimito Jaimito estaba con la mano En el bolsillo Y le dice a la profesora Señorita, señorita ¿Me podría decir Que lo que tengo en la mano Mide 5 centímetros Y tiene la cabecita roja? ¿Fuera de la clase? Me botan de la clase Solo por un fósforo ¿Está buena, no? Está buena Bueno Gracias Y lo damos para España Gracias, Agustito lindo Que Dios te bendiga Gracias a todos los amigos Mi público tan lindo Un beso para todos Y nos vamos a España Con esta canción Que dice así más o menos Maestro, venga ahí Cuando guste eso ¡Venga! Salí del pueblo Pa' ver la fiesta En una curva ¿ fried animal ¿Qué pasa? Que 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 no puedo cantar Para el cabecita rojaАn Maldito sea el tío calambre Que dio sus hijos con el cartón Nos va a mis a loco Así se muere el tío calambre que dio su sangre en la transfusión porque no puedo ni dormir porque no puedo ni dormir así se canta aquí a los pelos salga el cuerpo a ver las diez piel a los amplos y el cortocón y me preguntan qué me ha pasado que hablo del amor y todo al revés que hablo del la, 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 la hago de bala, la, 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 la porque es así cuando no puedo ni dormir Marti dice al tío Calambrán que dio su salsa mpa mi salsa así se muen, muen tío Calambrán que dio su salsa mpa mi salsa porque no puedo ni dormir yo me puedo cantar no puedo cantar su amigo de siempre Mel Cochita bueno lo dejo un banquito por favor un poquito señor angora como como le dices angora porque es gato pues la vez pasada había un negro que tenía un loro acá en el hombre estaba chupando así me metió un trago entonces el hombre le dijo me miró el oro y le dijo el negro tenía lo miró al oro y dijo oiga ese animal de dónde es y el oro le dijo en chincha y como bueno este tú sabes que la vez pasada lo vas a cada una bolivia a comprar coca y el estúpido trajo pezzi bueno señoras y señores vamos a ver qué pasa si que ha venido un poquito tarde que no hay ya yo lo había contado por eso es que me dijo la bestia esto tú sabes que este lo que pasa que hoy día pues no hay que la cuestión de lo que no hay microbios no hay microbios no 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 te metas no te meten en valdivieso pues que coche valdivieso bala pues tengo que ir preguntándole yo haciendo la vez pasar mi compadre trivilín lo encontramos de acuerdo en la piscina que ha sido bañándose tú sabes que gainazo no canta en puna como en la vaina guste conocerlo ya 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 déjalo ya he pasado fue a comprar carne el carnicero le dijo se la envuelvo se la come aquí el coche vamos a recordar esos tiempos te acuerdas cuando trabajamos en café teatro en la peña si en la peña también peña ferrando algún día tiene que hacer la peña de todos los años y así es aunque sea en el seguro aún más un día tendríamos que trabajar a 15 el cementerio no pero acosido también de venezuela para esta barraza alfonso alfonso que alfonso garter y holanda no están los bravos de la peña tú sabrás de la salta lograba la que salió de la peña ferrando también a yo creo que es de la cárcel hombre me asustaste que salí de la cárcel a él lo han botado de la cárcel por mala conducta bueno amigos los bravos de la perra creía que iba a estar bueno vamos a hacer como yo soy amante de la poesía la poesía es linda vamos a hacer una poesía pero bien bonita y eso sí ya bien serio ya para cerrar con ya estoy bien pesado también de pasaje vamos a hacer maestro cuando guste qué triste pasa la luna la luna no pasa nada qué triste pasa la luna por el vasto firmamento y qué hondo se oye el amento de las quenas en la luna por un camino estrecho y escarpado va un hombre viejo y cansado es muy buen tipo mi viejo a un hombre viejo y cansado junto con su hijo caminando apenas tras los dos che y eso no paso pero los pasos así el que está curado el desgraciado mirando apenas tras los dos en pos de su amo un perro va che viejo un perro así es que está cruzado con el lobo de pronto el muchacho detiene al viejo y le dice taca tu vieja tacalata aquí te dejo porque me voy siento hambre qué siento hambre cansado estoy y vuelvo a casa de mi amada que seguramente desesperada se encuentra ya el polvo el que el polvo yo creo que te había vuelto cabrejo el polvo cubre el cadáver yerto del viejo murió el viejo murió el viejo murió el viejo hermano murió el viejo de que murió fiebre amarilla bonito color qué día murió el 28 de julio patriota el desgraciado dejó a su padre el hijo ingrato que al poco rato allí falleció mas si él el perro junto con su amor yo no quiero que la rumba que te vaya ya carnaval 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 para gozar carnaval 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 que viva el carnaval ah te encanta el carnaval te encanta yo tengo una sorpresita para el hombre para regalar el carnaval 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 yo no es primero 100 soles que te entrega Panamericana Televisión muchas gracias 100 soles Panamericana Televisión No es porque le hace falta ¿Este adelanto? Cien soles son cien soles Y cien soles también De cibarita, comina y pimienta cibarita Pureza total Un aplauso para ellos Rubén había venido con este joven Que dice que hace unos números extraordinarios ¿Tienes ahí la lista? A ver, vamos a ver A ver, a ver Comienza con la carcocha Mucho silencio, por favor Sí, probando Mosa, le voy a pedir al público Que ponga la imaginación Que yo voy a poner los ruidos Igualito como elija mi mujer Tú pones la imaginación y yo pongo los ruidos Ya tenemos cinco hijos ¿Cómo? La imaginación la ponen El público, yo pongo los ruidos ¿Por qué no hacen al revés, mejor? ¿También pongo parte? Ya Ok Vamos a abrir la puerta Colocamos la llave No arranca Vamos a intentar otra vuelta Voy a probar con la manizuela Voy a probar lo que quieres Me falta purina, creo Se acabó El DC-10 El avión DC-10 Bravo Bravísimo La avioneta Los miralles O los miralles Pasaron a Mingalto ¿Vos no se escucha bien? Ya pasaron Ya pasaron a Mingalto Ya pasaron a Mingalto El platillo volador Buenas Los helicópteros Va a pasar un helicóptero americano Y enseguida se cruzan unos rusos Vean bien Los que tengan peluca A ver La guerra Una granada Otra granada Otra granada Granada Tierra soñada por mí El maniquí El maniquí O mejor el tren antiguo El tren antiguo después El tren antiguo O el maniquí como quieras Sí, para esto necesita un voluntario Ya Usted puede pasar Entonces, no, no Después El tren antiguo Ya Va a arrancar Va a pasar por un túnel Un individuo va a abrir la ventana La vuelve a cerrar Y la frenada Y la frenada La carreta Mucho silencio Que esto es un número muy bueno La carreta con sus tres sonidos ¿Se puede explicarle al público? Sí Se trata de la carreta Voy a hacer el sonido De los cascos De los caballos Le voy a poner Fondo musical Y van a escuchar el sonido De los ejes de la carreta Sin aceitar Ok Voy a hacerlo uno por uno Para los cascos Ahora Bien Esto es muy bueno El zapateo Ah, sí El tap Y después Lo voy a poner un poquito En otra música O sea Después viene el festejo ¿Ya? Como dice así Me voy a acompañar A los otros ¿Va? Ahora lo nuestro A 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 lo nuestro Gracias Buena 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 El maniquí Relájese. Espérate, espérate. Vamos por acá primero. Por acá, por acá. Por acá. Ya, cuidado. No, no. Cuidado, cuidado, que yo también he sido hombre. Voy a relajarme, por favor. Relájese. Ya está. Relájese. ¿Cómo? Ya, ahora. Sí. Ahora las piernas un poquito. Ahora agáchese. ¿Qué, qué, qué, qué? No, no, no. No, no, no. No, ven, ven. Voy a relajarme, yo soy un hombre. ¿Qué? ¿Se trata de...? Yo he sido un hombre. Se trata de... He sido un hombre. Ven. Se trata de hacer esto. Se trata de... Ya. A ver, relájese. Relájese. Estás lindo, negro, estás lindo. Ahora las piernas. Las piernas. Saque la rodilla ahí. Ahora salte. Salte. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Aquí está... Aquí está... Saloma, las gelatinas y postres de Saloma, que son deliciosas. 100 soles para ti, con todo cariño, en ese... Saloma, las gelatinas y postres de Saloma, que son deliciosas. Augusto Fernando, lo invita a cantando, desde el más cercano hasta el último confín. Para dar un brinco en Panamericinco, en el más alegre y millonario trampolín. Panamericana. Panamericana. ¡Gracias!